Muchas gracias a los delegados del cuerpo diplomático y a las organizaciones internacionales, también a los distintos participantes de los gobiernos. Quiero decirle a los distintos participantes de los gobiernos que hoy voy a brindarles mis comentarios sobre Chile y el taller que realizamos en cuanto a las cuestiones de Sudamérica, NASA, de movilidad humana y el clima. Si piensan en el hilo que une lo que hoy estamos haciendo en el gobierno de Chile, que es sobre todo tratar de corregir el problema de las desigualdades y también los problemas mayores de desigualdad hoy son las cuestiones de la justicia medioambiental. Se trata de una fuente de conflicto mayor hoy y también pensamos que esto también podría tener ciertas connotaciones climáticas. La Presidenta Bachelet dice que no solamente las futuras generaciones nos van a medir por el desarrollo económico que logremos, sino también por cómo vamos a enfrentar el cambio climático. Lo dijo en una cumbre de las Naciones Unidas. Y yo quiero decir que esta información que acabamos de recibir de una encuesta realizada a nivel nacional el mes pasado sobre el cambio climático y la conciencia del mismo es algo muy novedoso. Hoy tenemos una encuesta nacional que nos dice que el 86% de la población cree que el cambio climático es causado por el hombre y afecta nuestra vida cotidiana. No es algo que sea de cara al futuro, ocurre ya. Y en la última parte ven que el 78% de la población dice que es el mayor reto medioambiental para nuestra generación. Esto fue hecho antes de que yo fuera designado ministro del Junto. Dicho, las subfas se pueden ser aún mayores. Tenemos un llamado a la acción dentro de nuestra propia comunidad, como lo podrán ver. Aquí se pueden ver algunos datos generales. Hoy esto está basado en observaciones. Comenzamos con este documento del 2012. Y se demuestra que la frecuencia de los eventos extremos es mucho mayor. Hoy, por ejemplo, las olas de calor representan 10% de la zona terrestre mientras que hace 50 años. Esto afectaba solamente a un 2%, lo que significa que, en cuanto a la observación, las ocurrencias del clima extremo son mucho más frecuentes. Aquí tienen distintas hipótesis y simulaciones, según el informe del IPCC. Y ven ustedes que habrá un aumento de temperatura y una caída de las precipitaciones en buena parte de América del Sur. Y esto va a surtir un gran efecto. Y ahora, si vemos en la economía chilena, verán ustedes que hay muchos problemas de vulnerabilidad hacia el cambio climático, sobre todo en materia de minería. Hoy los proyectos mineros requieren mucha agua y estamos tratando de que la demanda sea reducida. También eso conduce al conflicto social en muchos casos. También estamos afectados porque hay una caída del 15% de las precipitaciones según una modernización regional. Nuestras fuentes de agua provienen, sobre todo en las Andes, que también se ven afectados. Y sobre todo en el plano económico, social y político, nos vemos afectados por el cambio climático. Si ven ustedes elementos específicos en el norte del clima, hay un tema que se repite. Hay muchas reformas que hoy ha emprendido el gobierno para tratar la cuestión. Nuestras fuentes de agua provienen, sobre todo, de las nieves de alta montaña. Ahora, aquí tienen los cambios en las temperaturas, la cantidad de agua que se puede retener, es mucho menor porque los glaciares se están derritiendo y las reservas naturales están también afectadas. Esto también son consecuencias de eventos extremos y en la época más seca va a ser más prolongada, los flujos serán menores. Aquí tienen los distintos valores para el norte de Chile, el centro del país y el sur. Y esto es algo que se va a producir cada vez más frecuentemente. Ahora estamos reproduciéndolo sobre nuestros derechos sobre el agua y también estamos trabajando sobre los glaciares a fin de predecir qué es lo que ocurrirá con ellos y protegerlos. Entonces, Chile en general, yo provenía de la vida académica, era mucho más crítico antes, pero en última instancia, yo creo que si uno mira qué es lo que está ocurriendo en otros países, además del nuestro, vemos que hemos estado trabajando bastante activamente. hemos trabajado sobre la plana de previsión del cambio climático, también sobre la diversidad biológica y en el gobierno y con la nueva ley de protección de glaciares, que es algo muy interesante. Estamos tratando de enfrentar estos grandes retos que se plantean. La idea es tratar de conciliar una de las principales actividades del país, la minería y los recursos hídricos. Esto no va a ser fácil, seguramente habrán conflictos. También estamos pensando en la mitigación y en programas a masa respetuosos como el de Copenhague, una reducción del 20% y llegar a los niveles fechados en el 2020. También es una cuestión de justicia medioambiental. El proyecto de realidad climatológica nos muestra que, por ejemplo, estamos cobrando un impuesto sobre la generación de energía, sobre la contaminación local, que representa 5 dólares por tonelada de CO2 y con distintas proporcionalidades, según los efectos sobre la salud de la población que está afectada por las grandes plantas de energía. Entonces, tenemos grandes reformas en otros planos también, como la educación. La desigualdad es algo que estamos tratando y en este caso lo hacemos con el principio de que el que contamina paga. Aquí vemos la reducción de las emisiones, un 11% para el 2030. Es un buen equilibrio el que estamos logrando. Y aquí hicimos también una modernización del sistema de alentación. No teníamos hasta entonces un sistema de rebajas sobre los vehículos, pero se están cobrando otros impuestos en otros países, como las emisiones de la diésel en materia de noxia y también los impuestos sobre el carbono para el transporte y el sector de la generación, que son aquellos que creemos que van a tener mayor aumento en los próximos años. Y algo más sobre la energía. La energía limpia es mucho más la norma que la excepción. Y Chile dice que necesitamos mucha energía para el crecimiento, pero también tiene que ser sostenible, si no estaremos enajenando el futuro para las generaciones a venir. Aquí les quiero mostrar cuán rápido avanzan las cosas. Hace un año, más o menos, utilizamos un sistema de captores solares en la sede de la campaña. Y este año empezamos con lo que hoy ya parece algo muy común, que es instalar un enorme panel solar, el más grande, no sé, el sistema PV solar. Y es maravilloso porque se está expandiendo cada vez más. Las cifras son extraordinarias. Ven ustedes algo que ha hecho Estados Unidos, o sea, China, y que hoy está haciendo Chile también. Y que hasta esta fecha hemos instalado la misma capacidad de energía renovable que otros. Y verán entonces que las actividades económicas son muy positivas porque permiten una energía renovable. Aquí vemos una gran actividad a nivel internacional. Creo que estamos cobrando impulso para llegar a un acuerdo internacional con el agregado de Estados Unidos y China. Lo que podría permitirnos pensar en un acuerdo internacional sobre el clima. Esto es algo que estamos haciendo. Estamos a la cabeza regionalmente en Sudamérica. Es el principio 10 de Río Más 20 y se refiere a la migración y el cambio climático. Nosotros creemos que hay que promover la justicia medioambiental en el acceso a la información, entre otros elementos. Uno de ellos es permitir que los pueblos sepan cuáles son las consecuencias del cambio climático sobre sus propias comunidades. Así se preparan. Esto se hace con gran transferencia. Y entonces ya hemos explicado cuál es la transferencia a nivel jurídico, entre otras. Y nuestras actividades están bajo el escrutinio público. Lo que tenemos es de gran importancia. Se conocen las emisiones medioambientales, todas las emisiones de carbono. Cualquiera puede acceder a esa información en Chile. Y a veces hasta contesto yo mismo esas solicitudes. Entonces, en octubre, hicimos un taller en Sudamérica sobre el cambio climático y la inmigración. Hubieron varios ministerios presentes, provenientes de diversas especialidades. Por supuesto, el clima, la economía, la salud, el medioambiente. Por ejemplo, nos interesan mucho las enfermedades y cómo se propagan en el cambio climático. Saben ustedes que Sudamérica tiene una gran población urbana, muy segregada, con mucha desigualdad. Con lo cual, la gestión de estos problemas es aún más difícil y por eso hay que alcanzar a las comunidades más subliminables. Algunas de las recomendaciones que surgieron es, primero, lograr una mejor comprensión de la interacción entre la inmigración y el cambio climático. Para América del Sur, hoy todavía ocupamos la primera plana de los diarios en el sentido que apenas estamos leyendo las partes más gruesas del asunto. Hay que comprender mejor todas las dimensiones de este vínculo. Hay que encontrar una terminología común para hablar de lo mismo y lograr una mayor concientización. También tenemos que ver otros impulsores sociales, económicos, para la inmigración. Hay otras variables que hay que identificar y así sabremos exactamente qué es lo que está realmente asociado con el cambio climático. Además, hay que identificar cuál es la población más vulnerable dentro de los inmigrantes. Y por eso tenemos que pensar cómo podemos tener mejores políticas en términos de la inmigración y el cambio climático. Esto va a ser vinculado con el desarrollo sostenible y las metas que alcancemos. Y me parece que tenemos que examinar también las dimensiones de la pobreza y cómo erradicarla. Asimismo, hay que tener una modelización de los desastres naturales. Estamos haciéndolo en Chile, ya hay mucho que hacer en el resto de América Latina. Todavía no se gestionan demasiado bien los desastres naturales y sus previsiones. También hay que proteger a los inmigrantes climáticos y sus derechos. Eso es una imagen del incendio que se produjo en marzo de 2014 en la ciudad de Valporeillo. Bueno, ustedes son vulnerables. Es buena parte de la población frente a ese tipo debido al mal uso de los suelos. O sea, cientos, miles de personas fueron desplazadas. O sea, que hay que reconocer que tenemos zonas urbanas altamente vulnerables al cambio climático, así como la escasez de tierras y de agua. También tenemos un problema de desigualdad, de pobreza, de zonas vulnerables, y que torna muy difícil la adaptación en las medidas en este sentido. Y por otra parte, necesitamos tratar esto de forma más regionalizado junto con el MERCOSUR, el SELACA y el UNASUR, ya que quizás esto es algo que no podamos controlar solamente nosotros y que tiene que estar dentro del radar político de todos. Por último, necesitamos saber que somos vulnerables al cambio climático como región por diversas razones, sobre todo, como les decía, por la pobreza y la desigualdad, pero también la forma en que están establecidas nuestras sociedades y nuestras ciudades hace que buena parte de las poblaciones pobres están en las periferias y eso hace que sean vulnerables al cambio climático, con lo cual debemos lograr una buena adaptación, hay que promover una mejor comprensión respecto al vínculo entre el clima y la inmigración, y así mismo debemos observar cuáles son los elementos claves para la gestión de los desastres nacionales en materia de inmigración. Gracias.